Música Toda tu mesita de luz lleva el color de tu esencia Las mañanas exigen clemencia La catástrofe que hizo tu ausencia Cuando se libere mi alma de tus ojos de encanto Cuando el frío no enfrie tanto Los domingos y jueves de espanto Vivo como siempre desarmado sobre mi Yo buscaré algún solarí Con voces 4 de noviembre cada media hora Atrasaré las horas, horas, horas Que algo te libre de las penas acompañadoras Cuando te sientas sola, sola, sola Cuando me faltes es de otoño y se despinten solas Tus acuarelas todas, todas, todas No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas No quiero Barcelona, dijo hola Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a llamar a Mariana para que venga Mariana que hace bastante que nos tenemos que ver. Está en Puerto Madryn. Ah, en Puerto Madryn está... Sí, se fue porque se fue a Puerto Madryn. Yo estaba charlando esta mañana. Se fue a Puerto Madryn y vuelve en unos días. Ah, bueno, bueno, bueno. Pues si no la traíamos a Mariana para acá. El viernes del arroz. Sí. Ahí en medio de la transmisión con el amigo Pato y el par de famosos se me ocurrió juntar un poco más de plata porque había tantos puestos. Claro. No sé si vos lo viste. Había tantos puestos ahí. Que le dije, si le sacamos un poquito de cada puesto y hacemos sorteo y seguimos juntando plata. Entonces, bueno, ya fue demasiado el trabajo de locución para este pobre cocinero y estábamos a punto. Es claro que sí. Pero bueno, logramos juntar más plata. Tal cual, tal cual. Bueno, acá los chicos quieren hacerte algunas preguntas, Ale. Sí, no, la primera es felicitarte porque la verdad que está muy bueno todo esto. Que tendría que salir de otro lado, pero bueno, está bueno que salga de vos esta ayuda, ¿no es cierto? Y como cocinero, ¿no? De él y de la municipalidad. Obviamente, sí, 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 que lo apoya. Activamente es importante. Esta es una iniciativa de la Municipalidad de La Plata con Alejandro Oliveto. Yo te quiero política, chicos. Pero tengo que reconocer que yo con mi primera locura, con esta y con una que le voy a decir en dos minutos, que se viene, tío, cada vez que voy a la intendencia me miran con un ojito raro, pero me apoyan, ¿eh? Bueno, pero eso está muy bueno porque te están dando los medios porque si no vos de dónde sacarías un disco de cuatro toneladas, ¿no? Está muy bueno que te brinden todos los medios para que vos puedas llevar esta aventura adelante, que lo debes vivir como eso. Y ver los resultados como el que él dice, ¿no? Ya en el hospital de niños ya se juntó la plata, ya se compró todo, así que eso es lo importantísimo. Bueno, Pablo. No, no, digo, ¿qué te pasa o qué te dice la gente en la calle después de esto, no? ¿Te lo reconocen? Porque a vos como persona te debes llenar muchísimo. Sí, bueno, yo vengo con una historia también. Creo que por ahí el amigo Agustín la conoce. Yo vengo de una historia también. Tengo siete hijos adoptivos. Nada, para mí es felicidad pura. A mí el recorríenme, todas esas cosas. Ni me van ni me vienen. Yo desde hace muchos años acá en mi ciudad, en Pinar, también lo hago. Y lo hice en Entre Ríos, lo hice en Formosa, lo hice en la selva chaqueña. Nada, a mí me gusta. Este año, bueno, tengo la suerte de tener un año sabático y me puedo dedicar mucho más a esto. Entonces, uno puede estar más encima de todo. Pero nada, es placer puro. A mí me gusta ayudar y lo hago con ese sentido. Y a veces la gente se pone medio loca conmigo. Porque yo hago los eventos y a los diez días quiero los resultados. Claro. Está muy bien. Como todo recibe. Conmigo no hay opción. Me cuentan la plata delante mío, se la llevan y compren. Y en unas semanas hacemos la entrega. Y nada, a mí me da mucha satisfacción. Nada más que eso. Qué lindo. Está buenísimo. Qué lindo. Alejandro, buenos días. Florencia te saluda. ¿Qué tal, Florencia? Buen día. Mira, yo suelo hacer guiso de lenteja. Seguramente no me va a salir igual que ese. Pero, ¿querés darnos algún tip para los que solemos hacer? Como para decir, bueno, nos va a quedar parecido al tuyo. Lo importante es un guiso de lenteja. Primero, el principal, bueno, remojar la lenteja. Hay mucha lenteja rara en el mercado. Comprar alguna marca medianamente buena. Si puede ser chilena es mucho mejor. Darle un remojo de 24 horas. No olvidarse que la panceta y el chorizo colorado es fundamental. Sí. Y un secreto que hay muy importante, porque hay mucha calidad de tomate triturado o de latas de tomate. Hoy en día en los mercados, y en los mercados estos chinos, hay muchas marcas que no son muy conocidas y no es, que dicen puré de tomate y no es puré de tomate. Si ustedes leen las letras chicas son químicos con colorantes. Las botellas de triturado son lo mismo. Son muy pocas las que son 100% tomate triturado. Hay que leer porque eso estropea un guiso de lenteja automáticamente. Pampa Arias, desde el informativo de la 103. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Se puede repetir? Esa es la pregunta más importante para mí. ¿Se puede? O hay que ser solidarios en todo sentido, ¿no es cierto? Si se puede repetir esto, a ver, no suelo comprar un plato, se puede comprar dos platos, ¿se puede? Obvio, mientras que compres los compones tienen el mismo precio de 30 pesos. Ah, 30 pesos, igual que con el arroz con pollo, entonces. Qué bueno, porque yo particularmente soy de buen comer y conocidos míos también, así que era una pregunta, una duda muy trascendente que me tenía que sacar. ¿Estás de buen comer como yo? Sí, sí. No, no, no te conozco, no, personalmente, pero yo soy de muy buen comer, ¿eh? Podemos competir palmo a palmo, me parece. Eh, bueno, ponemos así. Ayer me comí dos grandes de muzarela de una marca muy tradicional de... Ah, mirá. Cuando terminé la última porción de la segunda pizza, dije, mmm, me gusta más. Ale, te agradezco muchísimo, recordamos, es este viernes, ¿eh? El guillo de lenteja más grande del mundo para la escuela de danzas y artes contemporáneas de la Ciudad de La Plata. Eh, en beneficio, vamos a ver ahora evolucionar esta escuela que tanto lo necesita, la verdad que hace dos, tres años que es noticia que ellos necesitan ayuda y es muy lindo que vos ayudes a que esa ayuda llegue más rápido y con algo que nos ayuda a todos también, porque la verdad que 30 pesos es bastante accesible y nada más y nada menos que cocinado por vos Alejandro Oliveto. Vos sabés que de ahí salieron mucha gente famosa, ¿no? Iñaki. Sí. Pero ahí, ¿sabés quién estudió ahí? ¿Quién? Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cristina estudió ahí? Ah, mirá, no sabía. Que dato de color, ¿no? Dato importante que estás contando. Claro que sí. Le mandé un mensaje. Sí. Diciéndole exactamente eso, que iba a hacer un evento y digo, a ver si se pasa a dar una vuelta. Claro. ¿Y qué dijo? ¿Eh? Dijo. No contestó, pero tarda. Tarda, tarda. Ok. Ale, te agradezco muchísimo. No, le voy a dar algo que les va a encantar. Sí. Para que se vayan preparando. El 9 de julio. Sí. Vamos a hacer un poco de lío en la Plaza Malvina. Ajá. Vamos a hacer mil costillares. ¡Oh! No, qué rico. Ahí sí. A beneficiar al hospital de niños, son Ludovica de vuelta. Qué lindo. Pero no ni 10, ni 20, ni 50, ni 500. Mil. Mil estacas, mil costillares cocinándose. Qué bueno. Qué bueno, ¿eh? Vamos la plata. Hay que compartir la ciudad de esta manera. Así debe ser. Ale, te agradezco muchísimo, ¿eh? A ustedes, chicos. Gracias por llamar. Alejandro Oliveto, con nosotros. Ya en el cierre del programa, ¿eh? Se viene el guiso de lenteja más grande del mundo este viernes. Nada más y nada menos. Feriado encima. Así que no hay excusa para no ir. Nos vamos. Nos vamos. Ya nos tenemos que ir, ¿eh? Gracias a todos por estar ahí del otro lado. Gracias, Pablito Fava. Hasta mañana. Gracias, Flor Macioli. De la luz. Gracias, Pampa Arias. En la operación técnica, los controles, la uta, lo deseo. Yo soy Agustín Raimondo. Placer que estés ahí del otro lado. Recordá, la vida es un parque de diversiones. Vos sabés que es jueves. Chau. Más allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será. En sentarme, esperar, que los días pasen y que quieras escuchar. Nada se termina por un error. Podemos tratarnos bien, aceptamos aprender. Nada está perdido para el amor. Podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel. Siempre aquí, te voy.